Oiga, ante la comercialización de la vacuna contra el COVID de la farmacéutica Pfizer, la cadena de tiendas Walmart se suma a la aplicación del fármaco por 845 pesos. La tendrá disponible en 19 estados y en establecimientos que cuentan con uno de los 130 consultorios médicos en áreas de farmacia. La vacunación la llevarán a cabo personal médico certificado. En algunos casos se ampliarán espacios contiguos a las sucursales para brindar el acceso a la inmunización de la vacuna Corbinati de Pfizer.